Como parte de esta cuadragésima edición, yo creo que podemos demostrar que la agricultura es un campo completamente rentable y sustentable, ya sea en lo que es la educación y la economía. La feria ha demostrado un aumento en las tasas de ingresos en lo que es el Colegio de Ciencias Agrícolas, por donde estamos desarrollando unas personas con una conciencia agrícola y profesionales en lo que es el campo de trabajo. Y en este año 40 de la feria, yo creo que la feria ha evolucionado, es una feria que realmente lleva un mensaje de la importancia de la agricultura que tiene para Puerto Rico, no solamente para la alimentación, sino para la salud también. Yo creo que estamos en una época, en nuestra historia, donde volvemos una vez más a resurgir de la agricultura como fuente de economía. Yo creo que es un error enorme, gigantesco, que se haya aceptado, en paréntesis, esa directriz de la Junta de Control Fiscal, cuando realmente no tiene una razón de ser, no tiene una modificación seria de por qué se reducen 300 millones a la revisidad del pueblo. Todo va a afectar, realmente la suma de 300 millones de dólares en dos años es imposible de llegar y va a afectarse, no hay duda de que va a haber un efecto significativo sobre muchos de los proyectos de especie así, porque no nos dan el problema de que son solamente los 300 millones que ahora supuestamente son 450, sino el tiempo que nos dan para hacerlo, donde no podemos hacer una transición ordenada y una transición organizada de fuentes de financiamiento para la educación de este país.